Hoy se vivió una de las pruebas más esperadas del desafío 20 años, vimos un desafío a muerte entre Darlene junto con Sensei, Alejo con Luisa, vimos también del equipo pibe a Karen a Olímpico y por supuesto al vía Natalia del equipo Tino. Fue una prueba de muchas emociones, empezando Olímpico tomó la delantera, fue el quien terminó la prueba primero, seguido de Sensei, luego el V y de último Alejo, pero como les he dicho, en la etapa de definición cualquier cosa puede pasar y hasta el más malo, hasta el que llegue último, si define bien puede ganar. Y vimos como en la hora de definir Olímpico no le cogió el tiro a esa pelota, no pudo rebotar bien, no le cogió el secreto y se empezó a quedar atrás, incluso vi que llegó de último, fue enchoclando pelota, también lo hizo Alejo, lo hizo Sensei que fue quien terminó primero la prueba. Y así fue Sensei y Darlene, fueron los primeros en terminar la prueba, seguido de Alejo y Luisa, sorprendentemente Alejo en un 2x3 metió esas pelotas, al final se quedaron el V y Olímpico definiendo, por muy poco porque cada uno tenía ya dos pelotas, pero parece que la suerte no estaba con el equipo del pibe y Olímpico y Karen se despidieron del desafío.